Hola amigos seguidores y suscriptores del canal Superchopin Ahorita vamos a visitar a una persona para hacerle la entrega de una ayuda que le enviaron de Estados Unidos La persona se llama Don Miguel Flores Ya van como dos veces que le hemos venido a grabar en la primera vez Nos contaba el que necesita comprar material para arreglar su casa Ya se le esta cayendo por motivos de lluvia Y pues la segunda vez que le venimos a grabar unas personas tuvieron la bondad de poder ayudarle Y ya esta vez es la tercera vez que le volvieron a enviar otra ayuda Vamos adentro Buenas 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 tardes Don Miguel Buenas Miguel Como esta? Algo regular va? Algo regular Que tal como esta? Si Se nos cuenta de... de nuevo O sea Siendo Por Dios siempre va con asuntos de... Cuesta verdad usted? Cuesta Ya Es dificil va y... Si Siempre Es dificil la vida va? Ah cuesta mucho Cuesta mucho y... Y la casa, la casita como va, ahi siempre lo mismo, esperando que hayan personas de buen corazón que les echen la mano. Pues nosotros venimos de parte del canal SuperChapin, hacerle la entrega de una ayuda que me dieron de Estados Unidos. Así es, la ayuda se la manda Juana López, viene de San Antonio, ella le manda la cantidad de 50 dólares. Ah, que es un total de 377, sale va, así es, yo voy a hacer ahorita la entrega. Ah, gracias. Pero aunque hay una ayuda también. Si, si, entre mi y gracias a Dios, hay personas de buen corazón que ayudan va, al prójimo. ¿Ven? Si. 100. Bien. 200. Bien. 300. Bien. Y... 77, sale. No se si tiene palabras de alimento, puede decirlo ahi en frente a la cámara, ella va a ver el video. Si. Siempre seguimos, siempre seguimos bien, tranquilo. Que pase tranquila por ahi siempre. Muchas gracias. Ahi. 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 Y bueno, esas son las palabras de regimiento. Ajá. Si usted y de parte de Marisela, Aguirre, también le manda 50 dólares. También. Ahi. Ahi. Que es la cantidad también de... 377, sale. Ajá. Vamos a enterar ahorita. 100. 200. 300. Y... 77, quexales. Ahi esta. Ahi esta. Ahi esta. Ahi esta. Ahi esta. Para que dan las personas va, que se le entrega. Si. No se si tiene palabras de agradecimiento para ella. Marisela Aguirre, que se llama Marisela Aguirre. Marisela Aguirre es muy agradecida por la ayuda que me mandó. Dios le va a socorrer. Que lo tenga alentadita en su hogar. Deseo muchas felicidades. Ajá. Esa ayuda que le envía a ellas es para que pueda arreglar su casita. Si. Para eso pues. Ajá. Para que compre este. Maderita. Madera. Cemento. Todo lo que se ocupa para arreglar una casa. Aquel Licho Larcon parece que tiene regla esa de. Licho Larcon. Si. Si. A el le puede. Le puede comprar. Ajá. Ajá. Para si ya va arreglando su casita. Ajá. Porque ya ahorita para el invierno es dificil. Si. Acuesta ya. Ajá. Así es. Si. Esperemos que. Que hayan personas más. Que hayan más personas de buen corazón. Si. Y le puedan seguir ayudando. Así. Dios siempre está. Si. Así es. Amén. Ajá. Bueno. Amigos. Escriptores del canal Superchapim. Hasta aquí con el video. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones para todos. ¿Qué quiere decir? Si te quiere decirle a mi comunidad pradireas. Dentro del canal sí o es irわかrivel. Tienes en Argentina. Cuando el tema, no decirle a mi comunidad. Sí. Y del tema de mi comunidad, no. Alekem... Te zumindest. Tendente sacar la sesión.